Esto es Tigre Informa. Massa inauguró el decimoquinto natatorio municipal de Tigre. La flamante pileta en el polideportivo El Sorsal marcó un récord en Sudamérica, siendo Tigre el único distrito con esa cantidad de natatorios semiolímpicos climatizados en sus polideportivos municipales. Es tiempo de gestión y propuestas, señaló el intendente Sergio Massa. Avanza la construcción de la nueva plaza para el barrio El Claro. El municipio realiza la obra en Benavides de un flamante espacio público que contará con juegos infantiles, playón deportivo, mesas e iluminación. Se agasajó a los clubes de leones y rotarios de Tigre. En dicho acto, el presidente del Honorable Consejo Deliberante, Julio Zamora, y la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Galmarini, reconocieron el trabajo de estos clubes con la comunidad. Además, se dio a conocer un apoyo económico por parte del municipio a dichas entidades. El municipio de Tigre continúa con el Plan de Poda y Forestación 2013. Como parte de ese programa de mantenimiento de los ambientes naturales del distrito, la comuna desarrolla en estas semanas la poda de árboles frondosos para resguardar la integridad de los vecinos y sin dejar de preservar el buen desarrollo del arbolado. Esto fue Tigre Informa.